Aquí no hay duda, bacano soy yo, es un estilo inspirado en el barrio, lo que hacemos en la calle diario, aquí no hay duda, bacano soy yo, uuuh, bacano soy yo, uuuh, bacano soy yo, uuuh, bacano soy yo, bacano soy yo. Hola que tal amigos, les saluda Mr. Amy Corta, un integrante del Cartel Music, papi, promocionando lo nuevo, bacano soy yo, Special Edition, uuuh, ya saben, ya soltamos el primer rabo, una falta de rabo de los que son, papi, yeah, Cartel Music en la casa, uuuh, ya saben, trabajando junto a Jay Coco, Ken Van, Justo AKJ, JP Music, yeah, uuuh, ya saben, papi, todo lo que viene es duro, yeah, ok.